En qué momento te conocí, en mala hora te di mi cariño Tú no merecías desde mi corazón recibir tanto amor Los errores que cometemos por culpa del corazón, nos hacen sufrir, nos hacen llorar Aquí está, Dalia del Amor Para el orgullo de Carapo Huancasanco Ayacucho Penny Estrada Henry Juro Elvis Rósulo En qué momento te habré conocido Qué mala hora te di mi cariño Yo no debí enamorarme, nunca debí amarte tanto Yo no debí darte mi vida, nunca debí amarte tanto Tú no merecías desde mi corazón recibir tanto amor Tú no merecías desde mi corazón darte mi vida, darte mi vida Tú no merecías tanto amor, hoy cuánto me lamento Pero eso pasa amiga Dalia, pronto lo olvidarás, ya lo verás En qué momento te habré conocido, qué mala hora te di mi cariño Yo no debí enamorarme, nunca debí amarte tanto Yo no debí enamorarme, nunca debí amarte tanto Tú no merecías tanto amor Tú no merecías desde mi corazón darte mi vida, darte mi vida Tú no merecías desde mi corazón darte mi vida, darte mi vida Recordando tu proceder Nunca, nunca, nunca yo volveré Lejos, muy lejos me marcharé Lejos, muy lejos me alejaré Recordando tu proceder Nunca, nunca yo volveré Y la vida continúa Y la vida continúa Por rock y cuenta nueva Vamos Dalia Por los caminos del Perú Con tu voz, con tus canciones Con todo cariño Para ti madre mía Lucila Aronés Velázquez por Portacruz Ella siempre a tu lado En las buenas y en las malas ¿Y dónde está mi gente bonita? De Carapo Chuschi Por la cruz Arriba, arriba Arriba La gente de Manchini San Jerónimo de Tavi Es el teclado Javier Escobar Javier Escobar ¡Gracias!